Cuando una fragancia te la ofrecen a menos de la mitad de precio, del precio oficial en un almacén, una perfumería, desconfía, no la compres. Te voy a decir por qué. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y vamos a hablar de las fragancias porque las fragancias son un asunto realmente importante porque ese olor, ese perfume de uno, es lo que queda en la memoria de las personas con quienes tratamos. Las personas nos recuerdan cuando vuelven a percibir esa fragancia y dicen, bueno, esa fragancia era la que traía tal persona en tal fecha o en tal día que lo vi. Por eso es tan importante la fragancia. Pero no debemos caer en comprar fragancias falsas. Yo sé que las fragancias originales y finas son caras y cada una son más caras además, han subido muchísimo de precio. Pero no vale la pena que por eso nos dediquemos a comprar fragancias imitación o fragancias pirateadas porque la verdad no sirven, no huelen bien. Se están ustedes ahorrando un montón de pesos pero están tirándolos a la basura porque la verdad no les van a servir las fragancias falsificadas. Hola, estimados estilócratas. Cuando compras en una reventa, en tiendas en línea, en un bazar o en algún puesto, hay probabilidades de que te lleves a casa una colonia, perfume o fragancia falsa. La compra de un perfume de imitación no solo es frustrante y molesto, sino también dañino para tu salud. Hoy, en Estilocracia, te enseñaremos a detectar las señales para no comprar una fragancia de imitación. Comprueba la envoltura. Las fragancias auténticas tienen un celofán bastante grueso que se pliega sin problemas y que se adhiere firmemente a la caja, mientras que las fragancias de imitación están incorrectamente puestas. Sellado impecable. Si la envoltura de celofán de la caja está sellado de una manera poco atractiva, la fragancia es imitación. Una fragancia auténtica siempre tiene un sellado impecable. Verifica la caja. El envase de la fragancia original está hecha de cartón de alta calidad y está diseñado para proteger el frasco de daños. Por ello, una caja original tendrá por dentro una construcción especial que mantiene el frasco en su lugar. Además, verifica que el cartón sea blanco y no grisáceo. Observa detalladamente las etiquetas e impresiones. Revisa el símbolo de reciclaje. La flecha que apunta hacia la derecha sea siempre más oscura que la flecha que apunta a la izquierda. La imitación tendrá la flecha que apunta a la derecha más clara que la que apunta hacia la izquierda. Entra a la página oficial del producto para verificar que la información impresa en la caja coincida con la que vas a comprar. El diseño del frasco. Inspecciona cuidadosamente el frasco de la fragancia antes de comprarla. Debe coincidir con la imagen de la publicidad oficial, pues las imitaciones tienen un aspecto similar, pero no del todo. Verifica los números de serie. En una fragancia original, el número de serie debe estar en la parte inferior del frasco y debe coincidir con el número impreso en la parte inferior de la caja. Si no coinciden los números de la caja y el frasco o no hay números en el frasco, es una falsificación. Inspecciona el frasco. Un perfume original tendrá un frasco de alta calidad con una superficie lisa y fina. Con estos consejos para detectar una fragancia original y de imitación, ya jamás comprarás una falsificación. Hasta la próxima, estilócratas. Ahora que ya lo saben, si quieren una buena fragancia, una buena fragancia dura mucho más que una fragancia falsificada, pues sí vale la pena que guarden un poco de dinero y gasten en una buena fragancia original y de verdad. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de este tema. Esperemos que les sea de utilidad y también esperamos verlos en la próxima. Muchas gracias.